Los Guarabos son la segunda más grande persona indígena de Venezuela. Un pueblo diversos con lenguas y costumbres propias. Viene de Delta Orinoco. Tiene su ascendencia ligada relación con la naturaleza, principalmente con los ríos. De allí origen de su nombre Persona de Agua. Desde el 2016, debido a la situación de vulnerabilidad social en Venezuela, los Guarabos iniciaron un desplazamiento masivo hacia otros países como Brasil, donde son considerados refugiados migrantes. El proyecto Gente de Agua. Trabajo, participación, medio en la vida. En Belén, Pará, implementado por el Instituto Internacional de Educación de Brasil. Y EB, en estrecha colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Añú. Nuestro objetivo es contribuir a la inserción de hombres y mujeres guarados en edad de trabajo en la comunidad productiva. Para iniciar el proyecto, el IEB realizará reuniones de sensibilización con la familia Guarao. Luego se realizará un taller para identificar el perfil del trabajo individual y colectivo. El equipo del proyecto supervisará la implementación de estos planes. Tendrá con objetivo promover la empleabilidad y la empresa de la familia Guarao. A partir de la información recopilada sobre los perfiles y planes de trabajo de la familia, el IEB desarrollará un programa de educación continua con acción formativa para el desarrollo de habilidades que favorezca la intención de los guarados en el mundo laboral, considerando las especificidades de sus culturas y realidades brasileras. El IEB también supervisará los resultados obtenidos por el proyecto organizar y difundir dados para contribuir a acciones de gobiernos, iniciativas privadas y sociedad civil que garantizan en el largo plazo que el pueblo guarado que vive en Belén de Pará mantenga actividades que generen ingresos, garantizan sus sustentos, su autonomía, su ciudadanía y mantener viva su cultura. IEB es una asociación brasileña sin fines de lucro fundada en 1998 que opera en la Amazonía y en el cerrado brasileño con la comisión de capacitar y incentivar la formación de actores sociales para construir una sociedad sustentable. ¡Suscríbete al canal!